como ven nos encontramos en un lugar diferente estamos en mi carro porque vamos a realizar juntos el día de hoy un pequeño viaje vamos a visitar una institución que muchas personas escogen para estudiar y después de terminar sus estudios poder aplicar al programa de experiencia de quebec el principal objetivo de este viaje es ver cómo son las instalaciones de este tipo de instituciones o colegios debe de quedar claro que en esta visita yo no vengo a hacer propaganda de esta institución yo solo quiero visitarla a ver cómo son las instalaciones y para que ustedes mismos se den una idea de cómo son los colegios aquí en quebec aquí en quebec existen muchas instituciones que son admisibles al programa de experiencia en quebec especialmente en montreal yo diría que hay bastantes entonces cómo es que escogí en particular este instituto bueno es que finalmente yo tengo conocidos que estudian ahí y pues me han hablado de cómo es este instituto cómo se dan las clases cómo son las instalaciones y por pura curiosidad decidí escogerla pero en todo este viaje ustedes me van a acompañar sin más vamos a realizar este pequeño viaje juntos bueno ya llegamos estamos caminando hacia el colegio la escuela se encuentra ahí exactamente pero sé que hay unas aulas de este lado toda esta parte está en construcción aquí están las oficinas estamos entrando a las escuelas bueno ya estamos en el colegio vamos a ver los salones computacionales vamos a dar una visita rápida para ver cómo es aquí me acaba de topar con un salón completamente vacío pero está cerrado y no puedo entrar estas son las mesas de dibujo arquitectónico me acuerdo que de estas mesas había pues cuando estudiaba la preparatoria que llevaba dibujo técnico hace mucho tiempo que no veía una porque pues ahora casi uno en dibujo técnico no se pone a trazar en lápiz sino todo lo hace digital completamente ahorita nos encontramos en los baños y la verdad no está nada mal o a mi parecer no es tan mal no sé qué piensen ustedes pero mírenos mírenos esta construcción que se encuentra aquí al lado de este edificio la verdad hace que se vea la entrada bastante sucia pero por dentro yo diría que está bien o a mi parecer está bien estoy evaluando o estoy viendo simplemente cómo son las instalaciones no sé cómo sean los maestros y tampoco sé cómo sean las clases acabo de ver algunos estudiantes salir de este edificio así que voy a entrar no sé si es parte del campus o no pero vamos a ver bueno este es el comedor está completamente vacío y no creo que exista mucho espacio para toda la cantidad de estudiantes que se ve que hay en las aulas y aquí hay otro espacio para comer 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 Y me imagino que es una computadora para cada persona Bueno, me vine al carro porque considero que es más fácil poder hablar aquí Hubo cosas que me parecieron buenas y otras malas En este caso, pues ustedes me pueden dejar aquí abajo sus comentarios Yo les voy a dar mi perspectiva o mi punto de vista Ciertamente las instalaciones no las puedo comparar como las universidades de aquí de Canadá Pero no me parecieron bastante mal, de hecho me parecieron buenas Ciertamente están construyendo, agrandando todas sus instalaciones Hay cuatro edificios, de los cuatro me pareció solamente uno que se le caía un poquito el techo Pero creo que ese edificio solamente lo están rentando temporalmente hasta que logren construir el otro De igual manera me sorprendió un poco la puerta toda grafiteada, rayada No creí que hubiera aulas ahí adentro, pero sí, sí había Y en ese mismo edificio es donde nos encontramos los baños Que por cierto, casi me quedo encerrada ahí adentro Los pasillos me recuerdan mucho a las series americanas que veía cuando estaba en México Un ejemplo es Malcol del Tecmedio o como iCarlic Algo que quisiera agregar es que yo he visitado otras instituciones Y a mi parecer es lo mismo, viene siendo la misma apariencia, las mismas instalaciones Ciertamente en algunas hay unas mejores instalaciones que otras Pero no lo podemos comparar como una universidad o un colegio privado que hay aquí en Montreal Cabe destacar que esta visita que realicé a esta institución o colegio Pues es admisible para el programa de experiencia en Quebec Y la mayoría de la gente que logré ver era como de la India Había muy poquitos japoneses o orientales Y sí logré ver a varios que eran latinos Bueno amigos, este fue un pequeño viaje que realizamos juntos Traté de darles toda la perspectiva por completo Darles todas las imágenes que pude Traté de hablar más Pero pues la verdad veía que pasaba gente O se me quedaba mirando Entonces para no tener problemas o conflictos Traté de no llamar tanto la atención Así que ya sabes, si te gustó este video No olvides darle like No olvides suscribirte a este canal si no lo han hecho Y darle a la campanita de notificaciones Para que te avise cuando hay nuevos videos Así que nos vemos hasta un próximo video Bye bye Chau